Bien, David, buen día. Buen día. Buen día, queríamos tener contacto contigo a propósito de que ayer se conoció qué pasó con la inflación a nivel nacional de junio, 6%, y cuál es la radiografía, la foto de Tucumán en relación a la inflación de junio. Bien, en el mes de junio el aumento de los precios en promedio fue de un 6,5% en relación al 6% del promedio nacional y 6,6% del promedio NOA. Bueno, creo que, David, que es importante aclarar que la pregunta que me decían es la gente va al super y no percibe que hayan bajado los precios. Tal cual. Es que efectivamente los precios no bajaron, los precios subieron un 6% en promedio. Tal cual. Y 6,5% en Tucumán. ¿Qué quiere decir esto? Que usted fue al supermercado el mes pasado con 10.000 pesos y compró una determinada cantidad de bienes. O ahora, un mes más tarde, va con los mismos 10.000 pesos a querer comprar los mismos artículos que la vez pasada y no le alcanzó. Tuvo que poner 600 pesos más. O sea, lo que el mes anterior le sale 10.000, ese mes le sale 10.600. Eso es lo que está diciendo el aumento del 6% o el 6,5%. En el caso del 6,5% serían 650 pesos más sobre los 10.000 del mes anterior. Tal cual. Los precios no han bajado. Exactamente. Los precios han subido. ¿Estás? Lo que pasa es que se enfatiza mucho en que si el mes pasado fue 7,7% en Tucumán y ahora 6,5%, ah, bajó el inflación. No, no. La inflación sigue alta. Seguimos. Seguimos con inflación. Exactamente. Lo que pasa es que venimos del infierno y ahora, bueno, no sé, se ha bajado un poquito la llama, pero en realidad seguimos todavía en una situación muy complicada. Así es, David. Así es. Y la otra aclaración que hay que hacer siempre es que es un mes que ha bajado. No sabemos si el mes que viene se va a repetir esta conducta. Ojalá el mes que viene siga bajando un poquito y así sucesivamente. ¿Qué les dice a ustedes los datos desde el comienzo de año en relación a la lectura, no solo de la foto, sino de la película? ¿Hay una tendencia a que baje, sea mesetado? ¿Qué están viendo ustedes? Bueno, veníamos en una meseta de alrededor del 7%, ahora este escalón nos pone 6,5%. Lo que ocurre es que por delante tenemos cuatro meses con mucha incertidumbre debido al proceso electoral que caracteriza este año. Bueno, tenemos en agosto paso y en octubre elecciones provinciales. Eso genera mucho ruido, genera mucha incertidumbre. En la calle la gente dice, no sé para dónde disparar. Eso es lo que refleja, digamos, lo que está pasando con la endeble macroeconomía que tenemos. Eso genera mucho ruido a los tomadores de decisiones, entonces la gente empieza a anticiparse. Entonces remarco precio porque a lo mejor después no puedo reponer. Compro un poco más ahora porque no sé si voy a poder comprar más adelante. Todas estas decisiones, tanto de oferta como de demanda, le ponen mucho picante al mercado y hace que la tensión sobre los precios sea muy fuerte. Raúl, ¿y cuál es el valor, en todo caso, qué es lo que más incidió en la inflación en Tucumán durante el mes de junio? En el mes de junio el sector que más aumentó fue el de comunicaciones, con telefonía celular, telefonía fija. Tanto comunicación que aumentó el 17%, con equipamiento y mantenimiento de hogar un 10%. Ah, es un montón. Son los dos rubros que están al tope, ¿no? O sea, que hay agricultura como un 9%. ¿Y qué pasó con los alimentos? Eso, alimentos, justamente ibas a mencionarlo, ¿no? ¿Qué pasó? Porque, bueno, uno puede prescindir de algunas cosas, pero no de alimentarse, claramente. Los alimentos subieron, subieron un 5,2%, de vuelta con el mismo ejemplo de inicio. Compraste alimento por 10.000 pesos el mes pasado, entonces este mes necesitarás 10.500. Los alimentos subieron un 5%. Por debajo del promedio, sí, por debajo del promedio del general, pero aumentaron, 5%. Estamos hablando de que 5%, 6%, 6,5%, son tasas elevadísimas. Pero sin duda. No estamos hablando de que esto es un éxito, ¿no? De ninguna manera. La inflación es altísima. Lo que pasó es que el aumento fue un poquitito más bajo que el mes anterior. Sí, claro. Venimos de aumentos de un índice de inflación tan brutal como 8,8%, casi 9%, que parecería que el 6% es tal cual. Pero el interanual, a nivel nacional, nos da un 115%, si no me equivoco. Así es. El interanual, a nivel país 115, a nivel provincia 112, tampoco es para ofrecerar. Tal cual. Tengo una consulta. El gobierno también está difundiendo mucho las tasas de los plazos fijos. ¿El plazo fijo es un refugio para aquel que tiene unos pesitos? Porque se pueden hacer plazos fijos de hasta 10.000 pesos, digo, ¿es un refugio para cuidar los pesos que uno tiene? No sé si le ganan a la inflación, que como acabamos de decir, está en 115%, pero por lo menos te ayudan a evitar una pérdida demasiado grande. Entonces, si no le ganas a la inflación, por lo menos te ayuda a protegerte un poquito. Realmente, en la concepción de que el plazo fijo tiene que tener tasas real positivas, ¿qué quiere decir tasas real positivas? Que si la inflación mensual es 6,5%, el plazo fijo sea 7,5%, 8%. Bueno, eso probablemente no está ocurriendo. O sea, ganar plata no vas a ganar, pero por lo menos entre tenerla parada la plata sin darle un destino... Abajo del colchón, claro. Claro, va a perder plata por el solo paso del tiempo. Entonces, sí, hace un plazo fijo, aunque sea chiquito, y algo te vas a proteger. Claro. Bien, Raúl, muchísimas gracias por contarnos todo esto y que tengas un buen fin de semana. Igualmente, chicos, para ustedes y para su audiencia. Por favor, muchas gracias por el tiempo. Hasta luego. Estuvimos dialogando con Raúl García, director de Estadísticas de la provincia.